Miren, Edwin y Maracayo, en el marco del Merca Santo Domingo, el director de Pro Consumidores de Alcándara, convocó una reunión, él convocó a Sócrates Díaz, que es el administrador de Merca Santo Domingo, para que este a su vez le convocara una reunión ampliada con los comerciantes de este programa, con la intención de supervisar, como iba avanzando el programa, a comer del campo al colmado. Suena bonito, Mario. Sí. Suena muy lindo. No, pero que evidentemente eso ha sido un fracaso, y eso se me ha quedado en el olvido. Nadie estaba pendiente de eso, que si estaba dando efecto o no, porque todo el mundo sabe que independientemente, pon tú, que se consigan algo más barato los productos, pero en el colmado siempre venden caro. La única forma de que tú encuentres un producto en un colmado relativamente caro es que esté exageradamente barato hacia afuera. Si un plátano, por ejemplo, lo más barato que tú lo encuentras, como pasa ahora, es de lo malito, en 10 pesos, en una guagua, en el colmado cuesta 25, ese plátano. Un plátano bueno, baragonero, que cuesta 30 pesos en la guagua, en el colmado te cuesta 60, un plátano. Entonces, ese programa que había sido un fracaso, del campo al colmado, Eddie Alcántara, para buscar sonido en medio de la campaña, tú sabes, que quieren ponerse donde el capitán lo vea, hizo esta reunión, y no solamente la realizó, sino que redactó una nota de prensa y la colocó. Tan intenso esto funcionar. Entonces, la mando a todos los medios y sale a los medios de comunicación, en el canto, la supervisa, el éxito del programa, a comer del campo al colmado. Tú supiste lo que pasó, se lo ha comido todo el mundo en las redes, todo el mundo se ha quejado, que dónde fue que funcionó, dónde que ha bajado, eso que es un charlatán, que es de un abusador, que este gobierno, ta, 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 ta. Ahora, evidentemente, eso no llegó a los oídos del presidente. Y me cuentan que el presidente le echó un boche de apagos y vámonos. No me dijeron exactamente lo que le dijo, pero me dijo que tronó el presidente y le echó tremendo boche de Alcántara, por estar inventando con eso. Yo imagino al presidente. Coño, qué tanto es lo que tú inventas, esa máquina que si no funcionó y nadie está jodiendo con eso, ¿qué es lo que tú vienes a colocar eso en tema? Porque, si bien es cierto que estamos en un momento donde los funcionarios quieren aportar, donde los funcionarios que son dirigentes políticos quieren garantizar su espacio, ¿no? Y en el momento electoral le ponía al presidente, coño, esa no es la manera. Eli, esa no es la manera. Sala militar, busca tu grupo de gente porque él se puso rápido, aparentemente, con una actividad que hiciera un grupo de reformistas con la oposición. Recuerda que Lockhart, que es reformista, que tiene un sector de reformismo, le hizo una actividad a Luis Alberto o a Domingo, no sé, a la oposición. Hizo una actividad de reformista apoyando a un candidato de la oposición. Y Eddie, que está en el gobierno del PRM porque viene del reformismo, parece que se puso rápido con esto. Inclusive, en una entrevista que Dios confesó que ya está inscrito en el PRD, en el PRM. Está inscrito en el PRM, Eddie Alcántara. Sí. Y que oficialmente va a daros un lanzamiento de que él se va para el PRM, porque ellos lo han tratado bien. Entonces, en ese sentido, aparentemente, queriendo congraciarse para justificar su valía electoral, vino lo que hizo fue a colocar esta nota de prensa. Y él, que ha sido un funcionario ineficiente, ahí en Pro Consumidor, que le ha quedado grande la institución a este señor ahí, viene ahora y se despacha con posicionar una nota de prensa, con una falacia tan grande, que lo que fue que le trajo una campañita negativa, una crisis reputacional al gobierno. Lo que hizo fue incomodar al presidente. Entonces, Eddie, que estaba como ausente o tranquilo en su posición, ahora lo que vino fue a calentarse con el presidente Luis Abinader, con esta colocación de esta nota de prensa. Desesperados que están por brillar, como dirían en el barrio. Quiso brillar y lo brillaron, en el boche que le echó Luis. Sí, y bueno, y eso va acorde con lo que dijimos aquí de primicia en torno a Luis Abinader, que estaba muy incómodo con Dio Astacio por el papelazo que hizo en el anuncio aquel, en el disruptivo, en el concierto de Juan Luis Guerra, que lo que nos llegó es que él se iba a apear del acto de cierre de campaña de Dio Astacio. ¿Incómodo por lo de Juan Luis Guerra? Sí, 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 incómodo por lo de Juan Luis Guerra, porque esa vaina daña no solamente a Dio Astacio, sino la marca reputacional del PRM. Claro, claro. O sea, es la entidad completa política que daña. Que termina ahora en cinco o seis días, pero que sigue tres meses más para la campaña de Dio Astacio. Termina ahorita, y ese daño no se calcula, no es solamente aquí, sino a largo plazo. No, pero Abinader, como diría una amiga mía, que fingidora. ¿Por qué fingidora, Abinader? Bueno, bueno, eso fue lo que... Está incómodo, ¿por qué? ¿Y tú me vas a decir a mí que él no sabía de eso? No, el presidente no sabía. Ay, ¿quién se va a atrever? De por eso, no, óyeme. No, Dio es desesperado, oye lo que pasa. Luis se ha tirado a Dio al hombro arriba, porque él sabe que tiene un edificio en Santo Domingo Este, y para muestra un botón, no te lleve, o sea, cuando la gente te diga algo, cree en la mitad, fíjate en lo que hace, fíjate en lo que hace, no lo que dice. ¿Qué dice el presidente y el gobierno? No, que en Santo Domingo Este Dio va a ganar y le va a llevar un 20%, que va a costar con un 70%. Eso no se lo cree nadie. No se lo cree ni si quiere el propio presidente, ¿por qué? Ha ido tres veces a Santo Domingo Este, en Caramás, en una caravana. Incluyendo la semana pasada, que tuvo una caravana y no había nadie. Estaba vacío. Pasando vergüenza. ¿Por qué está haciendo eso? Tirándose la campaña arriba, porque Dio no ha podido articular eso. Y más, que Manuel Jiménez no se le ha sumado. Fíjate cómo le mandó a Edi Olivares y a Paliza a que le bajaran línea allá a Manuel Jiménez para que se integre. ¿Qué te quiere decir eso? Que el presidente quiere, no por Dio, sino por él, hacer que le vaya lo mejor posible el PRM en Santo Domingo Este. Entonces viene este tipo, desesperado porque él quiere ganar en Santo Domingo Este, y autoriza que en medio de un concepto de Juan Luis Guerra, que hay empresarios involucrados por medio, que hay 50 mil espectadores ahí que no se esperan una campaña política, le hace este tollo, que viene en boomerang en detrimento, que hace presidente sin cojones. Pero, mi hermano, yo me tiro la campaña tuya encima, estoy forzando, echándole boche a Manuel Jiménez, mando a mis adeptos a que vayan y se arrieguen a lo que pasó, que viste cómo echan el boche y lo sacaron de ahí, del despacho, para que tú ganes y tú vienes y pones este huevazo. Claro, entonces, entonces eso es, señores, hay una, Abinader obviamente está muy incómodo, con funcionarios del gobierno y también con esos aspirantes, él debe estar ahora mismo con, echando boche, tiene que estar con, ya tú sabes, con espuma saliéndole de la boca y de seguro bajado raya, miren, ahora mismo yo voy, yo soy el que voy a autorizar toda esta vaina de campaña. Es así que está, tú, óyeme, eso está, es seguro que es así, porque tú sabes que Luis Abinader tiene un centro de monitoreo, de redes sociales, ahí mismo al lado. Tú te acuerdas como la famosa oficina, despacho privadito ahí que tenía Carlito Pared al lado de Danilo, que eso era leyenda urbana. Bueno, así él tiene un centro de monitoreo, de redes sociales. Eso le quita mucho tiempo, de hecho, para, de, de, de trabajo como, para, para, de trabajo como estadista que debe realizar. Pero así, señores, está, así él valora la, el, el movimiento en las redes sociales y así, señores, están trabajando los funcionarios. Están bien asustados porque esos movimientos, como el de, estabas hablando de Eddie, ¿cómo venimos de Altagracia, Paulino? Independientemente de que ProConsumidor no haya resuelto nunca, eh, como uno espera. Eso no ha funcionado para nada. Sí, no ha funcionado, sí, pero Maracayo, por lo menos esas mujeres actuaban de una forma más institucional. Sí. Este hombre, ¿qué ha hecho, men? No, 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 este es peor, no, no, porque antes, nada, no. Igual que los otros. No, 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 no. No se compara, no. Eso no creo. No, y lo de Altagracia a mí, yo no se lo perdono, lo de Altagracia, porque lo de Altagracia nos puso a todos a pensar de que, oye, sí, funciona la cosa. Y yo fui víctima de esa, yo fui víctima de esa publicidad. Yo fui y perdí mi tiempo ahí gestionando unas vainas para al final decirme. Tú fuiste víctima, tú fuiste víctima de lo único que uno no se puede meter en este país. ¿Tú sabes con qué tú te metiste? ¿Con un banco? Yo me metí, se metieron ellos. No, tú te metiste en un banco, con un banco, con un banco y tú sabes que. No, y eso es pro usuario. Tú estás cruzado. Mírame, y que tú tuvieras una mala experiencia, yo tengo también información y testimonio de otros que tuvieron buena experiencia. A mí inclusive me pasó una situación que fui a pro consumidor, también desalentado, y funcionó, en mi caso funcionó. O sea que la experiencia tuya, o la mía en particular, para mí no es punto de referencia, sino la reputación que tenía. Y la reputación que tenía. Que te funcionó con una tienda china y ahí te resolvieron. Bueno, tú estás estimulando el mío. A ti no te funcionó, a mí me funcionó. Tú eres un individuo, yo soy yo. Tú tienes cedro, yo también. Y gente, gente. Mi problema es el tuyo. Para la sociedad es igual. Gente que tenía trabajo como técnico ahí, él se lo la envió a todito. No lo digo porque yo conozco un par de técnicos que trabajaban ahí. Pero que qué sabe Edi Alcántara de seleccionar de eso. Y Edi Alcántara agarró y barrió ahí. Pero imagínate, esa es la mentalidad, esa es la mentalidad retrógrada de un reformista. Con todo respeto, ¿eh? Pero esa es la mentalidad retrógrada de un reformista. Y esos son los premios que dan estos políticos. Y esto es general. Esto es general. Esos son toditos, coño. Esta es La Quinta Pata, Mario Herrera, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a Me Gusta para seguir creciendo.